el motor? el motor yo lo voy a pagar porque esta muy mal, como que no lo has hecho anoche me abrió y que mató a ese hombre? se murió tu vas a correr a 30? yo cojo a 30 pero lo voy a coger con gusto porque si tu haces algo tu lo pagas pues ya tu sabes tu no vas a pagar lo que tu has hecho malo es lo que tu no has hecho pero por un trapo el motor lo vas a coger? por un trapo, pero un trapo yo estaba en la lucha que yo cogí para comprar ese motor en medio ambiente él no fue pichando ni fue pichando 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 cargando unos palos subiendo a veces por revaloso y eso es el manejo a gozar a matar a uno que eso es un peligro son pichando nada mas se vaya a dejar el calé pero todo es un abusador vale si quieres me llame el motor es un criminal y pasa por ahí riendo allí el paso riendo así le hizo de que? no yo le doy pero calé no lo vio y calé no ve anoche en el taller dije calé mire juez tu manita madre no me arco porque tu no le metes un peñonazo para que de una vez se comience la vaina no dale un peñonazo de eso así boom fíjate ahora yo lo que le voy a dar es que los clavos yo le dejo la costilla con los clavos es que dale duro porque el tigre esta fuerte porque el fuerte es fuerte estoy yo de donde esta mas fuerte muchas personas sus células ahí mire esta parte es así con una malicia olha de cuenta abajo